Nuevamente, les saludo a la licenciada Ana María López Rezimos, abogada y notaria. El día de hoy estaremos estudiando el contenido de la semana 2 con los temas la constitución y la constitución política de la República de Guatemala. Sean todos bienvenidos. El objetivo de la clase es desarrollar los temas de la constitución y la constitución política de la República de Guatemala y conocer sus generalidades. Estaremos utilizando, en vista de los temas que vamos a abordar el día de hoy, la constitución política de la República de Guatemala. Les recomiendo que la tengan disponible para que vayan haciendo sus anotaciones correspondientes. Iniciamos con el estudio del primer tema a abordar en esta conferencia, que es la constitución. Previo a proporcionar una definición de constitución, es importante tener un concepto acerca de ese término, constitución. El término constitución surge del tema de la soberanía constituyente. ¿Qué es la soberanía constituyente? Es la potestad, es el poder que radica en el pueblo de darse o de dotarse de un gobierno. ¿Cómo se dota el pueblo de un gobierno? Aplicando el principio de representación, el cual es conocido en aquellos regímenes de gobiernos democráticos, donde el pueblo, a través del voto, elige a sus representantes, en este caso, a los diputados constituyentes, para que promulguen una nueva constitución, y a través de esa constitución establezcan normas de convivencia social y normas jurídicas a través de las cuales se organiza el Estado. En esas normas que van a contenerse en la constitución, también tienen como finalidad asegurar la libertad y los principios básicos que van a regir al Estado. A través de disposiciones o normas, cuyo fin es proteger los derechos de la sociedad, los derechos del pueblo en quien radica esa soberanía constituyente. Pero esas normas, además de proteger los derechos del pueblo, también a su vez les imponen deberes y también les imponen obligaciones. Tanto a los gobernantes como a los gobernados. Ya con esa noción, ese concepto de constitución, les voy a proporcionar algunas definiciones del término constitución. La constitución es el conjunto de normas fundamentales, de normas básicas, de normas que gozan de primacía, normas superiores para la organización del Estado. En la constitución se regula la forma de funcionamiento del poder público, cómo está organizado el Estado, cuáles son los poderes que forman parte del Estado, la forma de elección y de nombramiento, la estructura de esos órganos del poder público. Además, en la constitución se establecen principios que son básicos para el ejercicio de los derechos y para la garantía de las libertades dentro del Estado. Otra definición de constitución previo a pasar al tema de la evolución histórica de la constitución. La constitución comprende el conjunto de reglas jurídicas a través de las cuales se determinan cuáles son los órganos superiores del Estado, en el caso de Guatemala, los tres poderes del Estado, la forma de creación de esos órganos, sus relaciones recíprocas, el ámbito de competencia de cada uno de esos órganos del Estado y la posición que cada uno de esos órganos del Estado ocupa con relación al poder estatal, sin hacer a un lado las normas que regulan los derechos, obligaciones y deberes de la población y de los gobernantes. Ahora sí, pasamos al tema de la evolución histórica de la constitución. El concepto de constitución escrita o constitución moderna, como lo conocemos actualmente, es reciente, pues data del siglo XVIII. En el siglo XVIII aparecen algunos documentos que tenían como finalidad regir la forma de organización política de la sociedad burguesa, pero a pesar de que es en el siglo XVIII que surge ya el concepto moderno de constitución, hay antecedentes más antiguos en los cuales se hace referencia a una constitución, especialmente en occidente. Ese término constitución en la época antigua hacía referencia a la organización política del Estado. También en la época media, en la edad media y en la modernidad, pues ya se hace referencia al término constitución. ¿Cuál es el objeto y cómo ha evolucionado la constitución hasta llegar a la época moderna? El objeto de la constitución principalmente son dos objetivos o finalidades. Primero es institucionalizar, formalizar o garantizar el respeto, la defensa y sobre todo la permanencia del orden jurídico político estatal. A través de la constitución entonces se pretende dar permanencia, dar estabilidad al orden jurídico político político del Estado. Además, la constitución moderna pretende fijar y limitar las facultades que el propio pueblo le ha delegado a los gobernantes. Entonces, en la constitución van a encontrar ustedes normas a través de las cuales se organiza y se da permanencia al orden jurídico político del Estado y a la vez normas que fijan y limitan las facultades para los gobernantes. ¿Cómo ha evolucionado la constitución moderna? La constitución como la conocemos actualmente tiene su origen en algunos acontecimientos que se dieron principalmente en Europa y en Estados Unidos. En Europa tiene como antecedente la constitución moderna, a la revolución francesa y a la revolución inglesa. La revolución francesa pues tuvo motivos de carácter social. También otro antecedente es la revolución estadounidense. Esa tuvo motivos políticos segregacionistas. Estos acontecimientos dieron como resultado que se adoptara por parte de los pueblos civilizados en Europa y principalmente en América Latina los aportes que dio la revolución francesa, la revolución inglesa y la revolución estadounidense. De esta manera se llegó a obtener la constitución moderna. Partes que comprende la constitución, cómo está estructurada la constitución. Para algunos autores la constitución consta únicamente de tres partes. La parte teleológica, la parte dogmática o material y una parte orgánica o formal. Sin embargo, para otros autores hacen una estructura o división más amplia. Incluyen una parte práctica, procesal o pragmática y una parte de normas complementarias a la constitución. Veamos a qué se refiere cada una de estas partes de la constitución. Y posteriormente vamos a analizar esta estructura con relación a nuestra constitución. La parte teleológica o preámbulo es aquella parte de la constitución en la cual los diputados constituyentes hacen una introducción a la constitución y plasman cuáles son los fines, cuál es el propósito, cuáles son los principios que inspiran la constitución, los valores, los principios que inspiran a la constitución. Esta parte teleológica o preámbulo en nuestra constitución es la parte introductoria. Lo pueden encontrar en la parte de la constitución donde los diputados constituyentes invocan el nombre de Dios. Ahí hay un párrafo siguiente. Esa es la parte teleológica. La vamos a analizar más adelante. Continuando con esas partes que comprende la constitución, está la parte dogmática o material. ¿A qué se refiere esa parte dogmática o material? Esa es la parte de la constitución en la cual se reconocen todos aquellos derechos de carácter individual de la población, ya sean derechos civiles, derechos políticos, sociales, económicos, sociales, entre otros. La parte orgánica o parte formal es aquella parte en la cual se determina la estructura o la forma de organización del Estado. En esa parte orgánica o formal se establece cuáles son los órganos o poderes del Estado, cómo están estructurados, cuál es la forma de nombramiento de las personas que representan a cada uno de estos órganos del Estado. La parte práctica, procesal o pragmática de la constitución es aquella parte, como su nombre lo indica, práctica. La parte parte procesal de la constitución está vinculada o relacionada con el tema de las garantías constitucionales. Tal es el caso del tema de la exhibición personal, el tema del amparo y la constitucionalidad de las leyes. Estos temas los vamos a abordar en otra de las conferencias durante el desarrollo de este semestre. Y las normas complementarias de la constitución es el conjunto de normas que aparecen en la parte final de la constitución o de las constituciones que contienen reglas acerca de la forma de interpretación de la constitución. Contienen también reglas o normas de carácter transitorio, hacen referencia a leyes constitucionales, se hacen derogatorias también, contienen disposiciones generales o comunes, algunas abordan el tema también de tratados internacionales y en general hacen referencia a normas diversas y a declaraciones de derechos. Estas son las partes que comprende la constitución en términos generales. La interpretación de la constitución es interpretar, es desentrañar, es tratar de descubrir el significado de una cosa, de una norma o el sentido de una expresión, aplicando el término interpretación a la constitución es descubrir el sentido de las normas de la constitución, cuál es el significado, qué es lo que quiso dar a entender el legislador constitucional en las normas constitucionales. De esa cuenta, hay tres clases de interpretación de la constitución, está en primer lugar la interpretación auténtica o exegesis legislativa. Esta es la interpretación que está a cargo del propio legislador, en este caso a cargo del legislador constitucional, a cargo de los diputados constituyentes, personas a quienes se les encomendó promulgar la constitución. Está también la interpretación judicial, usual o jurisprudencial. Está la interpretación que hacen los jueces al aplicar las normas constitucionales a casos concretos. Esa interpretación judicial o jurisprudencial está encomendada, en el caso de Guatemala, a la Corte de Constitucionalidad. También está la interpretación. También está la interpretación doctrinal o privada. Esta interpretación es la que está a cargo de los estudiosos del derecho constitucional. Y también puede decirse que es la interpretación que hacen a diario las personas doctas o los letrados en el tema del derecho. La interpretación aplicada a la Constitución es importante tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, para interpretar la Constitución se deben tomar en cuenta los antecedentes de la misma. En segundo lugar, se debe tomar en cuenta el fin de la Constitución. que persigue la Constitución, el fin específico o singular y el fin general, que persigue la Constitución. Sobre todo, con respecto a la finalidad de la Constitución, se debe tomar en cuenta, para interpretarla, que el principal propósito o la razón de ser de la Constitución es la persona humana. Es afirmar esa primacía de la persona humana como sujeto y como fin del orden social. Entonces, para interpretar la Constitución, primero, hay que tomar en cuenta a la persona humana. ¿Cuál es la finalidad del Estado con respecto al ser humano? También, para interpretar la Constitución, es importante que no se deben de confrontar las facultades que enumera la Constitución y tampoco se deben confrontar las mismas normas de la Constitución, sino que se deben de armonizar entre sí, tomando en cuenta el espíritu o el propósito de la Constitución. Pasamos al tema de la clasificación de la Constitución. Se me había olvidado aquí con respecto al tema de la interpretación de la Constitución, hacerles referencia o recalcarles que la interpretación de la Constitución principalmente está encomendada a los órganos de la jurisdicción, a la interpretación judicial o usual, jurisprudencial, es la principal, ¿verdad?, que es la que está encomendada a los órganos jurisdiccionales, especialmente a la Corte de Constitucionalidad, con el propósito de asegurar, de afirmar, la sumisión tanto de los actos que emanen del Estado como de todo el ordenamiento jurídico estatal a las normas que establece la Constitución. Entonces, para interpretar la Constitución, los órganos de jurisdicción constitucional, especialmente la Corte de Constitucionalidad, tiene a su cargo la función de asegurar, la función de velar, que los actos del Estado se sometan a las normas constitucionales. Y que, por supuesto, todas las normas del Estado estén sometidas a el texto constitucional. Ahora sí, pasamos al tema de la clasificación de las constituciones. ¿Cuáles son las clases de constitución que existen? Por su formación, desarrollo o forma de presentación. Las constituciones pueden ser consuetudinarias o pueden ser constituciones escritas. Las constituciones consuetudinarias son aquellas que se basan en la costumbre. Son aquellas que tienen una aplicación habitual por parte de la población de ciertos principios, de ciertos preceptos que se han acostumbrado, pues se han transmitido de generación en generación por la repetición constante. La población no respeta esos preceptos, esos principios consuetudinarios y les da un carácter de normas obligatorias. Por la misma repetición constante, a través del tiempo y por convicción propia. Al contrario, las constituciones escritas son aquellas que aparecen plasmadas en un texto, en un texto ordenado, que es el manual elemental del ciudadano y de los poderes u órganos del Estado. En esas constituciones escritas se expresan tanto derechos como deberes y libertades para los gobernantes y para los gobernados. Esas constituciones escritas representan un contrato o un pacto social entre los gobernantes y los gobernantes y ha sido producto de la deliberación y aprobación por un órgano especialmente integrado para redactarla. Y en el final de cuentas, esas constituciones escritas plasman la soberanía constituyente del pueblo, quien ha delegado parte de esa soberanía en los diputados constituyentes organizados en una asamblea nacional constituyente para que promulguen esa constitución escrita. Continuando con la clasificación por su naturaleza y contenido, las constituciones pueden ser constituciones materiales o constituciones formales. Las constituciones materiales es el conjunto de normas que contienen principios que son rectores para el Estado. En estas constituciones materiales se determina cómo se establece, cómo se ejerce y cómo se transmite la autoridad política. Mientras que las constituciones formales son aquellas que están conformadas por un conjunto de normas e instituciones jurídicas a través de las cuales se analiza la función de la persona que dicta el acto o las solemnidades que rodean la forma de expedición o de creación de la constitución. De esa cuenta, podemos afirmar que Guatemala tiene una constitución que a su vez es material y también es formal. Es material porque contiene normas a través de las cuales se rige o se organiza el Estado y a su vez establece el procedimiento formal a través del cual se emite o se promulga la constitución. Es una constitución escrita también por el procedimiento para reformar las constituciones. Hay constituciones que son rígidas y hay constituciones que son flexibles. Las constituciones rígidas son aquellas que solo se pueden reformar a través del procedimiento que está establecido en la propia constitución. Esto con la finalidad de darle estabilidad y a la vez darle certeza jurídica a la constitución. En la propia constitución, en esas constituciones rígidas se establece cuál es el órgano que puede realizar reformas a la constitución, puede ser un órgano legislativo extraordinario, que sería una asamblea nacional constituyente, o puede ser a través de reformas que realice el órgano legislativo ordinario, que sería en el caso de Guatemala, el Congreso de la República de Guatemala. Pero, de acuerdo al procedimiento establecido en la propia constitución de carácter rígido, se establece quiénes pueden o en qué casos se puede dar la reforma, ya sea por el órgano legislativo ordinario o extraordinario. También se establecen esas constituciones rígidas. Por el contrario, las constituciones flexibles son aquellas que se pueden modificar, que se pueden reformar en cualquier momento por parte del legislador ordinario, es decir, por el Congreso de la República. De esa cuenta, atendiendo al procedimiento para la reforma, para su reforma, la constitución guatemalteca es una constitución rígida. ¿Por qué? El procedimiento para reformarla es bastante complicado, es difícil, y aparece en el propio texto de la constitución la forma de reforma, qué artículos son irreformables, quiénes pueden realizar esas reformas también. La rigidez, el carácter rígido de nuestra constitución lo pueden encontrar en el artículo 278, 280 y 281. Sin embargo, también son temas que vamos a abordar más adelante. Por su extensión, las constituciones pueden ser desarrolladas y no desarrolladas. Las constituciones desarrolladas son aquellas que cuentan con un número extenso de artículos, en los cuales abarcan muchas instituciones, se abarcan varios temas, se regulan diversas materias, que bien podrían estar contenidas o reguladas en leyes especiales, o inclusive podrían estar regulados esos temas en reglamentos. Las constituciones no desarrolladas, al contrario, son aquellas que cuentan con un número reducido de artículos, cuentan con pocos artículos, y los demás temas son abordados por leyes especiales, leyes ordinarias o por reglamentos. Por su origen, las constituciones pueden ser originarias y pueden ser derivadas. Las constituciones originarias son aquellas, como su nombre lo indica, originales. Son aquellas que en su texto contienen principios nuevos, son novedosas, son originales en cuanto a su forma de organizar el Estado. Y las constituciones derivadas son aquellas que siguen o copian modelos constitucionales de otros países, o modelos constitucionales que han regido en el pasado, en el país, adaptándolas a las necesidades nacionales actuales. De esta cuenta, podemos afirmar que nuestra constitución es derivada. Por su contenido ideológico, las constituciones pueden ser programáticas y pueden ser utilitarias. Las programáticas son aquellas que regulan aspectos ideológicos, filosóficos, dentro de su estructura. Y está muy bien definida esa ideología que sigue esas constituciones. Las constituciones utilitarias son aquellas que tienen una ideología neutral, porque se enfocan más en el aspecto de organizar mecánicamente al Estado. Nuestra constitución, de acuerdo al contenido ideológico, es a la vez programática y es utilitaria también. Por su efectividad, las constituciones pueden ser normativas, nominales, o bien pueden ser semánticas. Las normativas son aquellas en las cuales se observan lealmente todos su contenido. Gobernantes y gobernados observan y cumplen fielmente el contenido de esas constituciones normativas. Y esas normas dominan todo el proceso político del Estado, el cual se somete a los preceptos constitucionales. Las constituciones nominales son aquellas que jurídica o legalmente pueden ser válidas, pero la dinámica y el procedimiento del órgano estatal no se adapta a las normas de la Constitución. Carece de una realidad práctica, de una realidad existencial. Y su objetivo es llegar a convertirse en una constitución normativa. Y las constituciones semánticas son aquellas que sirven como instrumento para estabilizar y pretenden dar un aspecto de legalidad a aquellas personas que ostentan el poder ilegalmente, a los detentadores fácticos del poder político, aquellos que han llegado al poder a través de golpes de Estado. ¿Qué es la constitución normativa? Pasamos al otro tema que nos corresponde el día de hoy, que es el análisis de la Constitución Política de la República de Guatemala. Nuestra actual constitución fue promulgada por una asamblea nacional constituyente, que es el órgano legislativo especial y extraordinario al cual el pueblo en ejercicio de la soberanía constituyente le encomendó emitir, promulgar una nueva constitución luego del golpe de Estado que se dio en 1982 y hacer surgir de esta manera nuevamente al Estado guatemalteco, ordenándolo, organizándolo jurídica y políticamente para regular el orden social interno. Esa asamblea nacional constituyente en 1984 fue electa de manera libre y democráticamente por la población, por los ciudadanos que ostentan el poder, la soberanía constituyente. De esa cuenta es que la Asamblea Nacional Constituyente promulgó como ley fundamental la actual constitución política de la República de Guatemala el 31 de mayo de 1985. Esta es la constitución que está vigente actualmente en Guatemala. Entró en vigencia el 14 de enero de 1986 y ha sido reformada una sola vez, tomando en cuenta que es una constitución rígida. Han habido varios intentos por realizar reformas, pero debido a la propia rigidez de la constitución como medio de defensa de la misma, las personas, los ciudadanos en quienes radica la soberanía constituyente no han dado el visto bueno para que se realicen esas propuestas de reforma. Principales características de nuestra actual constitución. Ya les mencioné en la clasificación de las constituciones algunas de las características. Vamos a ampliar un poco el tema. Nuestra constitución es desarrollada porque cuenta con un gran número de artículos, es bastante extensa. Cuenta con un preámbulo, 281 artículos y 27 artículos contenidos en las disposiciones transitorias y finales. Por sus características tenemos también una constitución que es formal, a la vez es material, es rígida y es una constitución escrita. Tiene un carácter intrínseco que se refiere a que aquello que no aparece de manera expresa, establecido en la constitución, se puede inferir del estudio global o del estudio en conjunto que se haga de la propia constitución. Partes en que se divide la constitución política de la República de Guatemala. Atendiendo a la clasificación que les mencionaba anteriormente, nuestra constitución cuenta con una parte teleológica o axiomática. Esa parte teleológica o axiomática es aquella donde se establece los principios, los ideales que inspiraron o que inspiran a la constitución y está contenida en el preámbulo. El preámbulo, esa parte teleológica o axiomática, es la parte introductoria de nuestra constitución. Inicia en la parte donde los legisladores constituyentes invocan el nombre de Dios. Entonces, vamos a dar una lectura rápido a esta parte, al preámbulo de la constitución. Ahí van a encontrar entonces los principios, los ideales que inspiraron la constitución. Nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en asamblea nacional constituyente. Ese es el órgano extraordinario convocado para promulgar la constitución. Afirmando la primacía de la persona humana. Ahí subrayen la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Y al Estado como responsable de la promoción del bien común. Subrayen bien común. La consolidación del régimen de legalidad. Subrayen ahí régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Estos son algunos de los principios, de los valores que inspiraron la constitución. Es el preámbulo, la parte teleológica o axiomática. La parte dogmática o material de la constitución está contenida en dos títulos. El título primero, que hace referencia a la persona humana, fines y deberes del Estado, del artículo 1 al artículo 2 de la constitución. El título 2, derechos humanos, del artículo 3 al 139. Entonces la parte dogmática o material de nuestra constitución, inicia en el artículo 1 y finaliza en el artículo 139 de la constitución. La parte orgánica o formal, inicia en el artículo 140 y termina en el artículo 262 de la constitución. Está dividida esa parte en tres títulos. Título tercero, el Estado, del artículo 140 al 151. Título cuarto, el poder público, del artículo 152 al artículo 222. Título quinto, estructura y organización del Estado, del artículo 223 al artículo 262. La parte procesal, práctica o pragmática de la constitución está contenida en un solo título, el título sexto, que hace referencia a las garantías constitucionales y está comprendido del artículo 263 al artículo 276. Por favor, en estas partes vayan haciendo estas anotaciones. Donde inicia la parte procesal o práctica, la parte orgánica, la dogmática, la teleológica. Bueno, la parte rígida de la constitución la encuentran en el título séptimo. ¿Qué se refiere a las reformas de la constitución? Del artículo 277 al artículo 281. Ahí se establecen los procedimientos, las formas en que se puede reformar la constitución y qué artículos son irreformables. La parte pétrea de la constitución. Las disposiciones complementarias de nuestra constitución están contenidas en el título octavo. Es decir, que nuestra constitución cuenta con ocho títulos. El título octavo hace referencia a las disposiciones transitorias y finales y contiene 27 artículos, del artículo 1 al artículo 27. Estas partes en que se divide nuestra constitución las vamos a ir analizando posteriormente. Análisis de la orientación de la constitución. Todo sistema constituyente se fundamenta o sigue una orientación donde se le da primacía a ciertos valores que debe realizar el hombre. De esta cuenta hay tres tipos de orientación en las diferentes constituciones. Hay constituciones que tienen una orientación personalista. Es decir, que se enfocan más en el tema de la persona humana individual. Se enfocan en los valores humanos, en la protección de la persona. Esto en cuanto a nuestra constitución, podemos ver el carácter o la orientación personalista en el artículo 1 de nuestra constitución y en el preámbulo también de la constitución. La orientación transpersonalista es aquella en la cual se enfoca más la constitución en la personalidad total o personalidad colectiva. Es decir, se enfoca más en la colectividad, en el grupo de personas, en los valores colectivos. Y la orientación transpersonalista, culturalista, se enfoca más en las obras, creación del ser humano. En los valores de las obras o en los valores del trabajo de las personas. ¿Cuál es la orientación entonces que sigue la constitución política de la República de Guatemala? Él les había dado una clave anteriormente, el artículo 1 de la constitución y el preámbulo. Si analizamos el preámbulo de la constitución y el artículo 1, también de la constitución, podemos llegar a la conclusión que se sigue una orientación individualista o personalista. ¿Por qué? Nuestra constitución tiene como sujeto y fin del orden social a la persona humana, al ser humano. El objetivo, la razón de ser de la constitución, es la persona humana garantizar el bien común del ser humano. Acá en el preámbulo de la constitución vemos, entonces pueden hacer esa anotación, orientación de la constitución personalista. También en el artículo 1 de la constitución, hagan su anotación que se sigue una orientación personalista. ¿Por qué? El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. El fin supremo del Estado es la realización del bien común. Y recordemos que se tiene como razón de ser del Estado a la persona humana. Entonces, con esto estaríamos terminando el contenido de esta clase. Se abordaron temas muy interesantes, temas que constituyen la base del contenido del curso de Derecho Constitucional, temas que vamos a ir ampliando durante el desarrollo del semestre. Les agradezco mucho la atención prestada a esta conferencia. Espero hayan comprendido los temas abordados. Y estaremos pendientes para la próxima conferencia. Vamos a estar abordando el tema de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima conferencia. Que tengan buena noche. Gracias. 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 Gracias.